Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. El Congreso de Porcicultores 2022 convocó en la Riviera Maya a más de 1.500 congresistas y la Opormex, con una representatividad que se acerca al 95% de la porcicultura mexicana, dejó manifiesto de su poder, de convocatoria, unión, fortaleza y convicción. La comunicación positiva, la sustentabilidad, los retos y las herramientas para hacerles frente fueron de los grandes temas en este foro. Escuchemos a su presidente Heriberto Hernández. Estamos echados para adelante, confiamos en lo que estamos haciendo de manera muy entusiasta, con los pies en la tierra, de que tenemos que seguir creciendo. El Instituto Mexicano de la Porcicultura y el IRTA de España firmaron un convenio para potenciar la aplicación de ciencia y tecnología en la industria porcícola mexicana, esto como parte de los trabajos del recién desarrollado Congreso de Porcicultores 2022. César López, director general de la Opormex, aseguró que las tareas para prevenir la entrada de la fiebre porcina africana han mantenido a México libre del virus, gracias a la participación de los porcicultores y la Secretaría de Agricultura. El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal. Esta sancionará con pena de cárcel la implementación de sustancias ilícitas en el sector pecuario como el clembuterol. Granjas Carroll de México informó sobre su primer envío de carne de cerdo desde su planta de Oriental en Puebla hacia Corea del Sur, esto después de un año de negociaciones con las autoridades de este país. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.